buenas noches señoras y señores buenas noches qué tal qué tal qué tal qué tal saludos cordiales bienvenidos esto es f radio soy junior muñiz estamos en vivo desde ahora pueden comunicarse pueden hablar con nosotros pueden comentar sobre las noticias que vamos a estar conversando en este momento en la noche de hoy son las 9 con 14 para que vean que estamos en vivo 9 14 minutos en la noche 9 con 14 entonces vamos a hablar con ustedes diferentes temas hay varias noticias que están rompiendo en la en la noche de hoy hay varias noticias que están rompiendo la noche de hoy y queremos compartirla con ustedes rapidito ya cerramos esto aquí hemos cerrado la brecha vamos a abrir una una de las uno de los buscadores con las noticias que teníamos pendientes para hablar con ustedes la guardia nacional finaliza esta semana la vacunación de maestros eso es una muy buena noticia la guardia nacional finaliza esta semana la vacunación de maestros la etapa completa la primera etapa por lo menos la primera etapa vamos a vamos vamos a ponerlo de esa manera la primera etapa de maestros será completada durante este próximo viernes ahí lo tienes la guardia nacional completará esta semana este viernes específicamente la primera etapa de vacunación contra el cobit a maestros de escuelas públicas del país entiendo que posiblemente también algunas escuelas privadas no algunas escuelas privadas también estén completando su vacunación es su primera parte para este próximo viernes el cien por ciento de los maestros y personal de las escuelas de la isla deben haber recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el cobit 19 informó esta tarde el general de la guardia nacional jose juan reyes la guardia nacional está operando ocho centros de vacunación como ustedes conocen está operando ocho centros de vacunación en diferentes puntos de la isla para inocular o vacunar al personal de las escuelas públicas y privadas así como a los centros de cuidado infantil se proyecta que allí se vacunarán 54 mil personas ligadas al proceso educativo sin embargo reyes informó que al viernes podrían alcanzar las 60 mil los 60 mil los vacunados en esta primera etapa me reitero en esta primera etapa de la vacunación de el personal docente y no docente de nuestras escuelas públicas esos señores de lugar a duda es una muy muy buena noticia este que le estamos brindando ustedes y que nos da esta tarde el jefe de la guardia nacional de puerto rico el general reyes muy buena noticia para nosotros aquí en puerto rico ya que se está hablando de que el próximo lunes o martes o miércoles no sé cuándo estarán comenzando las clases presenciales en más de 100 escuelas en toda la isla según el una orden ejecutiva hasta una orden ejecutiva firmó el gobernador pedro pierre luisi en el día de ayer para dar paso a la vacuna al inicio en ciertas escuelas del sistema público de enseñanza al inicio escolar 20 21 present de manera presencial hay que poner eso muy claro de manera presencial este próximo lunes o martes o miércoles desconozco cuando este comenzarán las clases presenciales saludos a juan atito que rápido se conecta por ahí bueno buenas noches juan atito adiós dado y a toda esta gente que se está conectando pueden hacer sus comentarios los vamos a estar leyendo el tiempo real aquí en el teléfono estamos en vivo en efe radio gracias a nuestros patrocinadores como siempre tenemos unos patrocinadores de oro magníficos nuestros patrocinadores si usted quiere pertenecer a nuestro selecto grupo de patrocinadores simplemente comuníquese con nosotros al inbox de efe radio de unión muy bien facebook y nosotros le explicamos en qué consiste nuestro plan de publicidad digital para su negocio o para su oficina para el servicio que usted brinda a través de las diferentes redes youtube instagram facebook en varias páginas transmitimos simultáneo y twitter que también allí subimos los vídeos y la publicidad suya de su negocio la subimos allí a esa a esa página ustedes es bien fácil muy bueno con muy cómodo muy buen precio accesible nosotros le hacemos el trabajo gráfico y procedemos a hacerle la 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 publicidad digital que es lo que está en moda es lo que está eso es lo que eso no es el futuro ese es el presente la publicidad digital nos dice que dice que dice a tito dice que el inicio escolar terminando el semestre escolar todo ha sido bien que bien apresurado me preocupa y unión dice a tito dice dios dado que hay que asistir a la escuela creo que no es lo mismo sin la presencia del profesor sin lugar a duda sin lugar a duda todos estamos de acuerdo en que las clases tienen que comenzar presencial cuanto antes tiene razón juan atito de que se está haciendo de manera apresurada hoy presentaron precisamente ante los directores y superintendentes de región presentaron los planes de contingencia el protocolo de sanidad para proceder al inicio escolar la semana que viene dice con un atito que le preocupa porque hasta los mismos epidemiólogos dicen que no mandarían sus hijos a la escuela presencial lo malo lo malo es que el pueblo ha perdido la fe en las capacidades del gobierno hemos perdido la fe de tal manera que no creemos ni en la luz eléctrica no creemos ni en la luz eléctrica cuando se nos habla de planes que plan que plan que plan si hicieron esto y no funcionó ya hicieron aquello no funcionó todo lo hace mal y es verdad el gobierno todo lo hace mal lamentablemente todo lo hace mal nada le queda bien al gobierno por eso es que hemos perdido y me incluyo y yo sé que atito y lo que nos están viendo muchos de ustedes también han perdido la fe en las autoridades gubernamentales no sé no no veo con buenos ojos el que se comiencen las cosas apresuradas nada apresuradamente nada he hecho a lo loco que funciona esa es la realidad esa es una realidad que nada que se comienze hacia lo a lo a lo a lo a lo a la lo a lo a lo a lo a lo a lo atragala no funciona definitivamente es una realidad y por eso pues hemos estado perdiendo por eso hemos estado perdiendo buenas noches junior gua panuncias sobre las escuelas de nuestro pueblo no están preparadas, entonces ¿por qué se esperó tanto para decirlo y aceptarlo? Además, ¿qué pasa? Que nuestro alcalde, que ni pisa ni arranca, ha dejado sin exigirle al gobierno central que arregle las escuelas. Mire, yo visité, no sé si ustedes vieron el reportaje que hice desde la escuela Ernesto Ramos Antonini. La escuela Ernesto Ramos Antonini está como mismo, lo dejaron, como mismo quedó con los temblores. Ustedes saben por qué la hierba no está tapando los edificios, porque hay un señor, me dijo la misma directora, hay un señor que voluntariamente ha ido con un trimmer, con una cortadora de estas de grama, y ha recortado la grama voluntariamente. La pregunta que nos hacemos, ¿dónde están los empleados de OMEP, que son los que están encargados de la escuela Ernesto Ramos Antonini? OMEP, que es la oficina para el mejoramiento de escuelas públicas, ¿dónde están los empleados de OMEP? ¿Por qué esas escuelas están en total abandono? Mire, agrietadas, no se ha hecho la reparación de la estructura, que no es tanta, no es tanto el daño, la escuela especializada en Bellas Artes, Ernesto Ramos Antonini, no sufrió tanto daño, pero mantenerla limpia, ¿dónde están los empleados de OMEP? Oficina para el mejoramiento de escuelas públicas, ¿dónde están los empleados? ¿Cobrando la casa sin trabajar? ¿Qué pasa que no es limpia las escuelas? En este caso, la escuela especializada en Bellas Artes, una de las escuelas más importantes de Yauco. ¿Qué pasa? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y así por el estilo, otras cosas más que siguen ocurriendo, que a veces no vale ni la pena mencionar, pero que sí son importantes para el bienestar, para el bien de nuestra educación pública. Nosotros somos proeducación pública. Yo soy proeducación pública. Y sé que la mayoría de ustedes que están escuchándonos y viéndonos son proeducación pública. De eso definitivamente no cabe la menor duda. Dice el General Reyes que el viernes se podrían alcanzar 60.000 empleados de educación. Para este viernes completamos el 100% de las primeras dosis. A la fecha de hoy, de esos 54.000 maestros y personal docente y no docente, ha aumentado la población. Se estima en 60.000 porque habían indicado que inicialmente no se iban a vacunar. Ahora sí se quieren vacunar. Así que a la fecha de hoy hemos vacunado las primeras 50.000 personas y segundas dosis 18.000. Estamos bastante adelantados en esa misión, dijo Reyes. Y detalló que con este plan se espera que al 15 de marzo todos los maestros y todo el personal de las escuelas esté vacunado de una segunda dosis. Los maestros y el personal de las escuelas vacunados para lograr el reinicio de las clases presenciales desde la próxima semana. Vamos a ver. Esperemos que sí. Esperemos que el general Reyes tenga razón y que no tengamos contagios, no tengamos problemas de ninguna índole ante la realidad de que podamos tener contagios en nuestras escuelas. Hoy, en una entrevista, cuando les digo que hemos perdido la fe en la capacidad de los servidores públicos de este país, hoy en una entrevista radial, la secretaria designada de Educación, Elba Acosta, Elba Aponte, cuando se le preguntó sobre cuál era el protocolo en caso de que surgiera un brote o más de un caso en una de las escuelas, y surgieron dos casos en un salón, pues se cerraba ese salón. No la escuela entera, el salón. Y en medio de esa entrevista con Julio Rivera Saniel, en Radio Isla 1320, esta mañana, dejó la entrevista a mitad y le dijo, mira Julio, vengo ahora, no me llames que yo te llamo. Y colgó y jamás, adiós luz que te apagaste, y jamás terminó la conversación porque salió huyéndole a la realidad de que pueda haber casos positivos, más de uno, en un plantel. ¿Y qué se va a hacer? Yo creo que ni ella misma sabe dónde tiene las narices. Ella misma no sabe dónde tiene las narices. ¿Qué va a hacer si se reportara más de un caso positivo? Dice por aquí, los empleados están, sus líderes no están, simplemente el gobierno central y el alcalde ha olvidado a nuestro pueblo. Vamos en camino a ser un pueblo fantasma, dice por aquí, una persona que nos está escribiendo, y así por el estilo, gracias a las personas que se han estado conectando. Pero la realidad es esa, señoras y señores, estamos ante una situación bien difícil. Vuelvo y digo, se ha perdido la fe, se ha perdido la esperanza en nuestras autoridades. Eso es lo que está pasando. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. A ustedes, los quiero un montón. Con el auspicio de Taller Caraballo, 222-41-20 en Yauco. La nueva reina Bakery 25 de julio, 437-0244. El desvío número 1 en Yauco 856-2215. Café Bakery en Yauco 856-8269. El desvío 2 en Lajas, 827-8422. M&M Auto Service en Yauco 267-3136. Y Gemeros Autopark 913-0000.